Hola, mi nombre es Nicolás Barrios, yo soy el presidente del Club de Ajedrez Cauciño de Viña del Mar. Le quiero dar todos los agradecimientos a Andrés Sely, candidato a diputado por el Distrito 7. Le deseamos la mejor de la suerte en su gestión y en todo lo que emprende de ahora en adelante. Y nosotros nos quedamos contentísimos acá con el perdón que nos donan. Todo sea por la causa de que el ajedrez siga creciendo en Viña del Mar. Y gracias, muy gentiles. Gracias Andrés. Gracias a ti. Y ojalá que en el presupuesto general de la Nación, en vez de haberse disminuido el presupuesto para el deporte, se pudiera aumentar. Y también aprovechar esta oportunidad, además de agradecerte la confianza que el municipio restablezca lo que eran los fondos para deportistas destacados. Hay muchos deportes que requieren ayuda y la colaboración de los municipios, y en especial en este caso de Viña del Mar. Y para eso sería espectacular que el municipio volviera con los fondos deportistas destacados, y así poder hacer de los ajedrez y de los otros deportes una política que estamos. Qué bien. Bueno, los niños hoy día para nosotros son el pilar más importante y fundamental en este tema, principalmente el ajedrez. Nosotros como club lo que queremos rescatar es la semilla, crear talento en la parte juvenil, y principalmente los niños, como te digo, es lo que más nos importa. ¿Ya? Y gracias. Ok. Gracias. Gracias.